buenos días rezo de laudes oración de la iglesia para el comienzo del día correspondientes a lunes 15 de febrero de 2021 sexta semana del tiempo ordinario y segunda del salterio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza invitatorio antífona demos vítores al señor aclamándolo con cantos salmo 23 entrada solemne de dios en su templo las puertas del cielo se abren ante cristo que como hombre sube al cielo san ireneo del señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes él la fundó sobre los mares él la afianzó sobre los ríos quien puede subir al monte del señor quien puede estar en el recinto sacro el hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso ese recibirá la bendición del señor le hará justicia el dios de salvación este es el grupo que busca el señor que viene a tu presencia dios de jacob portones alzad los dinteles que se alcen las antiguas compuertas va a entrar el rey de la gloria ¿quién es ese rey de la gloria? el señor héroe valeroso el señor héroe de la guerra portones alzad los dinteles que se alcen las antiguas compuertas va a entrar el rey de la gloria ¿quién es ese rey de la gloria? el señor dios de los ejércitos él es el rey de la gloria gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén demos vítores al señor aclamándolo con cantos himno hoy que sé que mi vida es un desierto en el que nunca nacerá una flor vengo a pedirte cristo jardinero por el desierto de mi corazón para que nunca la amargura sea en mi vida más fuerte que el amor pon señor una fuente de alegría en el desierto de mi corazón para que nunca ahoguen los fracasos mis ansias de seguir siempre tu voz pon señor una fuente de esperanza en el desierto de mi corazón para que nunca busque recompensa al dar mi mano o al pedir perdón pon señor una fuente de amor puro en el desierto de mi corazón para que no me busque a mí cuando te busco y no sea egoísta mi oración pon tu cuerpo señor y tu palabra en el desierto de mi corazón amén antífona primera cuando entraré a ver el rostro de dios salmo 41 deseo del señor y ansias del templo el que tenga sed y quiera que venga a beber el agua de la vida apocalipsis como busca la sierva corrientes de agua así mi alma te busca a ti dios mío tienes sed de dios del dios vivo cuando entraré a ver el rostro de dios las lágrimas son mi pan noche y día mientras todo el día me repiten donde está tu dios recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma conmigo como marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de dios entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta por qué te acongojas alma mía por qué te me turbas espera en dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro dios mío cuando mi alma se acongoja te recuerdo desde el jordán y el hermón y el monte menor una cima grita otra cima con voz de cascadas tus torrentes y tus olas me han arrollado de día el señor me hará misericordia de noche cantaré la alabanza del dios de mi vida diré a dios roca mía por qué me olvidas por qué voy andando sombrío hostigado por mi enemigo se me rompen los huesos por las burlas del adversario todo el día me preguntan dónde está tu dios por qué te acongojas alma mía por qué te me turbas espera en dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro dios mío cuando entraré a ver el rostro de dios antífona segunda muéstranos señor tu gloria y tu compasión cántico del cirácide súplica en favor de la ciudad santa de jerusalén esta es la vida eterna que te conozcan a ti único dios verdadero y a tu enviado jesucristo san juan sálvanos dios del universo infunde tu terror a todas las naciones amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder como les mostraste tu santidad al castigarnos muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos para que sepan como nosotros lo sabemos que no hay dios fuera de ti renueva los prodigios repite los protentos exalta tu mano robustece tu brazo reúne a todas las tribus de jacob y dale su heredad como antiguamente ten compasión del pueblo que lleva tu nombre de israel a quien nombraste tu primogénito ten compasión de tu ciudad santa de jerusalén lugar de tu reposo llenación de tu majestad y al templo de tu gloria muéstranos señor tu gloria y tu compasión antífona tercera bendito eres señor en la bóveda del cielo salmo 18 a alabanza al dios creador del universo nos visitará el sol que nace de lo alto para guiar nuestros pasos por el camino de la paz san lucas el cielo proclama la gloria de dios el firmamento pregona la obra de sus manos el día al día le pasa el mensaje la noche a la noche se lo susurra sin que hablen sin que pronuncien sin que resuene su voz a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje allí le ha puesto su tienda al sol él sale como el esposo de su alcoba contento como un héroe a recorrer su camino asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo nada se libra de su calor antífona bendito eres señor en la bóveda del cielo lectura del libro del profeta jeremías cuando encontraba palabras tuyas las devoraba tus palabras serán mi gozo y la alegría de mi corazón porque tu nombre fue pronunciado sobre mí señor dios de los ejércitos responsorio aclamad justos al señor que merece la alabanza de los buenos aclamad justos al señor que merece la alabanza de los buenos cántico evangélico antífona bendito bendito sea el señor dios israel porque ha visitado y redimido a su pueblo benedictus san lucas el mesías y su precursor bendito sea el señor dios israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito sea el señor dios israel porque ha visitado y redimido a su pueblo preces demos gracias a nuestro salvador que ha hecho un pueblo de reyes y sacerdotes y digámosle consérvanos señor en tu servicio señor jesús sacerdote eterno que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al padre danos señor la abundancia de los frutos del espíritu santo comprensión bondad amabilidad que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por la senda del amor haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación en un momento de silencio presentamos al señor nuestras intenciones y les ayudamos todo esto padre y lo que sabes necesitamos te pedimos los remedios por jesucristo nuestro señor amén con el gozo que nos da el sabernos hijos de dios digamos confiadamente al padre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros por nuestro señor jesucristo amén bendición final y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre amén